El sol sigue siendo un componente fuerte de la identidad de nuestra tierra. La tierra, el sol y el vino son la mixtura característica de nuestro territorio. Mendoza fue, es y será también tierra de artistas. Nuestra historia reciente muestra a las claras cómo el arte es también característica propia de la identidad mendocina. Uno de los territorios donde la tierra, el sol, el vino y el arte se encontraban era la Medialuna. Con la calle Pedro Molina como eje, fue una de las zonas donde habitaron hombres y mujeres de la bohemia mendocina. Se juntaban a charlar, debatir, componer y tomar sus vinos. Así fue como comenzó a gestarse el manifiesto del nuevo cancionero. Los años 60 y 70 vieron emerger diversas expresiones artísticas. El nuevo cancionero Cullano, el taller Nuestro Teatro, la pintura con Carlos Alonso y la escultura a través de Roberto Rosas. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad, varias y varios artistas fueron moviéndose en busca de otras tierras, llegando hasta el distrito del Bermejo. Hasta aquí llegamos en busca de un nuevo encuentro entre artistas que son parte de la misma historia cultural. Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta edición de Rescatando el Cancionero del Nuevo Siglo. Nos encontramos en la casa del artista plástico Fernando Rosas y hoy nos acompaña Marcelo Sánchez. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Recién les decía a los chicos que estaría bueno hacer el reportaje en un lugar donde haya más arte, ¿no? Porque le falta un poquito de onda. Falta, falta. ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué maravilloso el lugar! Faltan algunas obras. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me alegro que estés acá. Contanos un poco cómo surge la música en tu vida, de chico, a qué edad comenzaste. Creo que como muchos músicos es primero lo que te llama la atención la música, ¿no? Lo que influye la música en tu vida, que te gusta escuchar música, la disfrutás muchísimo. Aprendí a tocar guitarra solo a los 13 años por una cuestión de necesidad, de gente que pasaba cosas. Me prendí en la banda del barrio, en la banda del barrio que se llamaba Juglaría, donde tocaba, que después fue conocido como Goy, en esa época el Guillermo Galde. Ajá. Y tocábamos él con él, éramos muy amigos de chico. Bueno, me prendí a hacer luces y sonidos para estar ahí, entre medio de músicos. Y un día el bajista se va de la banda y tenían una actuación una semana después de que se fue el bajista. Y el Guille justamente le dijo a Sergio Ruiz, que era el pianista, le dijo, che, cortamos, no hacemos nada el show. No, 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 si el Marcelo colgate el bajo. Y me pusieron a mí a tocar el bajo y ahí empezó un descubrimiento que me encantó ese instrumento y lo seguí desarrollando. Qué lindo, aparte, comenzar con una banda, con un artista como el Goy, que es tan conocido también. Claro, claro. Buenísimo. En esa época, claro, obviamente no era conocido ni nada, no éramos músicos profesionales. Claro. El tiempo fue haciendo su trabajo. ¿Comenzaste vos a componer tus canciones o a incursionar en tus composiciones alrededor del año 2005? Claro, alrededor del año 2005 me animé. Siempre me daba mucha vergüenza mostrar mis canciones o no me terminaban de gustar. Es más, hasta el día de hoy me pasa algo parecido. Y bueno, en el año 2005 empiezo como a mostrar lo que estoy haciendo, las canciones mías. Siempre, todo el tiempo anterior me dediqué a ser músico de sesión. Toqué con mucha gente, me disfruto mucho tocar. Entonces, tocar tanto en bandas de jazz como en bandas de rock, folclore. Fui músico desde Pocho Sosa, David Le Bon, de Jorge Marciali hasta el Goy con los Caramelos. Pasando por un montón de intérpretes. Y bueno, mi vida se dedicó más que nada a la faceta de músico de sesión. Hasta que me empecé a animar a mostrar mis canciones y ahora es mi proyecto principal, digamos. Hacer las canciones mías, mostrarlas. El fruto no cae muy lejos de su árbol. Decía el dicho, dicho por una mujer, que me veía caminando por el barrio. El mismo barrio que un día me vio volver. En la vereda pisoteada por mi infancia, hoy nuevos niños caminan distinto a andar. Persiste el rito de escaparse por las siestas. Pero el viñedo y su escondite ya no están. Podrán decirme que cambiada está la vida. Pero la idiosincrasia nunca se nos fue. Desde los tiempos en que todo esto era viña. Hasta el asfalto que hoy nos mira envejecer. Falta un baldío y sobra un gran supermercado. Falta una abuela con su silla en el portal. La gente sigue la costumbre del lampazo. Y las escobas siguen su guerra otoñal. En esa calle de jugar a la escondida, a la encontrada, hoy me gustaría jugar. Con todos los que se marcharon algún día. Llevando encima la esencia de este lugar. Podrán decirme que cambiada está la vida. Pero la idiosincrasia nunca se nos fue. Desde los tiempos en que todo esto era viña. Hasta el asfalto que hoy nos mira envejecer. Podrán decirme que cambiada está la vida. Pero la idiosincrasia nunca se nos fue. Desde los tiempos en que todo esto era viña. Hasta el asfalto que hoy nos mira envejecer. De vuelta al barrio. ¿De qué barrio sos? Yo en este momento estoy hablando del Cadore. Pero la idea era hacerlo para cualquier tipo de barrio. Porque quizás a todos los de mi generación nos pasó lo mismo. O tal vez siga pasando un poco ahora. En el barrio Cadore en Guaymallén. Cuando volví a la casita de mis viejos. Nació ese tema porque ahí empezaron a aparecer los recuerdos. Cosas que ya me había olvidado. Vecinos que ya no estaban. Otros vecinos con los que seguimos teniendo conexión. Y es el momento de la vida donde uno vuelve al barrio. En realidad está dedicado a todos aquellos que la nostalgia los lleva al barrio de su infancia. Uno se da cuenta en Mendoza cuando se está volviendo grande. Cuando dice, antes todo esto era viña. Se volvió a decir un pibe más chiquito. Antes todo esto era viña. Era seguro que ya estás grande. Y con respecto a la música de Mendoza. La música cuyana. Puntualmente a las influencias que ha dejado el nuevo cancionero. Sentís que hay alguna influencia en tu música. En tus composiciones. Y uno claro siempre está influenciado por ese momento. Y todos los que han venido después. Que tal vez se revaloricen más adelante. En otros momentos. Pero la verdad es que hay una cantidad de compositores espectaculares en Mendoza. Por último Marcelo. ¿Conocías este espacio? La casa de Fernando. Las obras de él. Me encanta este espacio. Yo conocía la parte de adelante. De Roberto. De Roberto, claro. Y esta me encantó. Me pareció fantástico. Y me parece fantástico que vengan a un lugar como este. Y el programa que están haciendo chicos. La verdad que es increíble. Rescatando todo lo que se está haciendo en este momento. Me parece que le da mucho aporte a la cultura. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias Marcelo por haber venido. A ustedes. Y nos encontramos en la próxima emisión de Rescatando el Cancionero del Nuevo Siglo. ¡Suscríbete al canal! ...